Esta semana en la que se festejó la Nochebuena y la Navidad tuvo un evento muy desafortunado que no pasó desapercibido a nivel nacional, pues el 24 de diciembre se registró un accidente aéreo en el que perdió la vida la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo el senador del Partido Acción Nacional, PAN, Rafael Moreno Valle. En cuestión de minutos la noticia comenzó a esparcirse en las redes sociales, pues habían surgido un sinfín de rumores acerca de esta tragedia que enlutó a la familia Moreno Valle. Sin embargo, hubo periodistas que trataron de mantenerse al margen de la situación y solo informar lo que era oficial, pues en estas fechas la información es escasa y al tratarse de una tragedia, las noticias falsas estarían a la orden del día. Uno de los primeros periodistas que confirmaron la muerte de la gobernadora de Puebla fue Joaquín López Dóriga, quien estuvo muy activo en su cuenta oficial de Twitter y en su página digital. Todavía no veo el pésame de arroba en Barbosams por la muerte de la gobernadora de Puebla arroba Marta Erika y su esposo y me extraña. Joaquín López Dóriga, arroba López Dóriga, December 24, 2018 Uno de los puntos de quiebre ocurrió horas después de la tragedia aérea cuando el periodista de Televisa realizó una encuesta en su cuenta de Twitter en la que cuestionó a los usuarios de la red social sobre la ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en el funeral de las cinco víctimas realizada en Puebla. En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a contestar la encuesta y como era de esperarse, hubo quienes atacaron al periodista de Televisa. Esta situación provocó que Joaquín López Dóriga explotara en su cuenta de Twitter y comenzará a responder a sus detractores al estilo mexicano con el coloquial, pendejo. Hubo quien le cuestionó sobre la prolongada exposición de la muerte de los Moreno Valle, hecho por el que el periodista esaco el barrio. Otro le criticó el número de seguidores que tiene en su cuenta de Twitter y descalificó su encuesta al tacharla de «prianista», a lo que el teacher respondió de forma sutil. Como si se tratara de una clase, hubo un usuario que le cuestionó acerca de la cantidad de veces que López Dóriga, pendejeó en Twitter, a lo que expuso una respuesta clara. Al final, López Dóriga dejó una reflexión sobre su encuesta en la que dejó en claro que en esta red social todos pueden opinar, sin embargo, no todos piensan lo que escriben y publican. ¿Qué te parece la actitud del teacher? Con información de López Dóriga Digital y Twitter fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments